Sí, gracias, presidente. Señor consejero, permítame que haga un repaso somero del hito histórico en el que se ha convertido la variante de pajares. Una obra que se ha convertido ya en la obra más cara y menos efectiva de la ingeniería española. También hay quien la considera una de las grandes obras de ingeniería hechas en España, un prodigio técnico lleno de imprudencias políticas. En definitiva, 50 kilómetros de túneles y viaductos para unir Asturias y León, casi 4.000 millones de euros, más de 16 años desde que en febrero de 2004, Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato pusieran esa primera piedra. Un rosario de infiltraciones de agua, de deslizamientos, de sobrecostes, un importante impacto ambiental y un enorme retraso que obliga a adaptarse de nuevo a una normativa europea que ha cambiado a lo largo de su construcción. Una obra cuyo presupuesto se ha multiplicado por cuatro y donde los sucesivos ministros de los diferentes gobiernos han ido ampliando el plazo de ejecución para desesperación de todos. Una chapuza que comenzó a ejecutarse sin estudios hidrogeológicos para analizar el subsuelo y en el que a poco de entrar a ciegas las tuneladoras encontraron agua causando un daño irreparable sobre los acuíferos que generó un trasvase oculto y subterráneo de León, Asturias, con el daño ecológico terrible a la montaña lonesa. Un desastre que se cifra aproximadamente en una pérdida de 12 millones de litros al año y de 3,6 millones de euros de coste anual. Ahora Asturias y más concretamente los ayuntamientos de Mieres y Lena reclaman esa agua para dedicarlo a abastecer a sus respectivas localidades. Y yo le pregunto cómo valora su consejería, cómo está desarrollándose la obra. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Santo Reyero, la valoración dependerá del diagnóstico final que se haga de la situación y de las actuaciones que adopte ADIF al respecto en tanto en cuando esa solución final perjudique a los municipios de León. Va a mostrar la Junta a su total oposición ante CSA y desde luego exigiremos que se remedie la situación. Lo exigiremos al Gobierno de España, lógicamente. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Bueno, es evidente que la responsabilidad de este desatino recae únicamente en aquellos que diseñaron una obra y que por abaratar costes no realizaron los estudios pertinentes. Y me estoy refiriendo, repito, al señor Cascos y al señor Rato y a sus gobiernos. También la responsabilidad recae con quien o en quien hasta 2017 estuvo mirando para otro lado y que gestionaba el Ministerio del Medio Ambiente porque no obligó a ADIF a buscar formas de evitar la desecación de los ríos y arroyos de la montaña central. Por supuesto, también muy responsable la propia empresa ADIF, administrador de infraestructuras ferroviares y, como no, la propia Confederación Hidrográfica del Duero, quien siempre ha mirado para otro lado a pesar de ser como es una administración que se caracteriza por gestionar con puño de acero cuando se trata de pequeñas administraciones locales o usuarios del sector primario. Y en lo alto de la pirámide, repito, todos aquellos ministros de Fomento y Medio Ambiente que en estos más de 17 años han pasado por los respectivos gobiernos de España. Pero fíjese, señor Suárez Quiñones, que reconociendo la responsabilidad de estas administraciones y más allá de que responda a eso de que estamos vigilantes, yo le tengo que recordar que, aunque no sea su consejería responsable, es indudable que hoy usted también tiene la obligación de defender a esos pueblos, a esos ciudadanos de la montaña central, de ponerse del lado de los que están sufriendo este latrocinio medioambiental. Debe usted y su consejería liderar la defensa jurídica, exigiendo un proyecto de recuperación integral, porque la montaña central tiene derecho a que se corrijan los daños y que se salvaguarde su potencial hídrico. Debe liderar el frente jurídico que ayuda a los ayuntamientos de Pola de Gordón y de Villamanín a corregir esta situación. Y eso le estoy pidiendo hoy con mi pregunta, hoy aquí en sede parlamentaria, que no mire para otro lado, que no me lance vaguedades y que se comprometa decididamente a defender el interés general de la montaña central leonesa. Yo me ofrezco a sumar, si usted hoy se pone de perfil, se convertirá también en responsable solidario por inacción del atropello medioambiental generado. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo en primer lugar casi me retrotraigo a la época de delegado al Gobierno, que fui hasta el año 2015 de aquel Gobierno y también un poco delegado al Gobierno de este. Yo creo que los gobiernos, todos los que han participado en este proyecto han hecho las cosas de buena fe, licitando los proyectos, contratando con las mejores empresas especializadas, respetando la ley de contactos del sector público y, por lo tanto, ha sido la parte técnica la que no ha visto bien determinadas situaciones que han conllevado a este problema del agua y de los acuíferos. En segundo lugar, no le quepa ninguna duda. Al lado de los municipios de León, no le quepa ninguna duda. Y recojo su guante. Voy a reunirme con ellos para conocer las preocupaciones y para hacer ese frente común. Pero vamos a ser serios. Yo las abrigaciones que he hecho, y he estado hablando con lo delegado al Gobierno de León, ahora mismo, y lo dijo también el señor Centón, el secretario provincial del Partido Socialista de León, ha encargado a TRAXA unos informes, dos informes. Uno de ellos ya está. El informe de saber a qué acuíferos afectó la obra. Y el segundo informe que está sin entregar por parte de TRAXA, que está sin entregar y que se entregará en los próximos meses, es el que estudia a qué cursos de agua, a qué captaciones, a qué manantiales ha afectado esa privación de esos acuíferos. Eso será la clave para saber qué va a hacer y cuál es el camino que va a tomar. Estaremos absolutamente vigilantes y haremos ese frente común. Yo espero que el Gobierno de España actúe con responsabilidad. Espero que las confederaciones hidrográficas del Duero y Cantábrica, que son las responsables de la gobernanza del agua, actúen con responsabilidad. El Gobierno de Asturias poco tendrá que decir. Mucho podrán pedir los municipios y los consejos de Mieres y Lena, pero las competencias no son del Gobierno de Asturias ni del Principado, son del Gobierno de España. Por lo tanto, yo me comprometo a estar vigilante, a que entre todos podamos ver que la solución sea la correcta. Desde luego, el agua que corresponde a la provincia de León y a los municipios va a tener que quedar en León y daremos la batalla para que eso sea así. Muchas gracias.